Técnica quirúrgica para el aumento de la banda de tejido queratinizado Recolección de un injerto epitelio conectivo Con una hoja 15C y yendo perpendicular al eje mayor de las piezas dentarias a 3 mm aproximadamente del margen gingival de las mismas se incide en el tejido palatino penetrando en su espesor aproximadamente 2 mm El tamaño del injerto deberá ser por lo menos un 20% mayor a lo que se necesita de modo tal de compensar la contracción primaria que el mismo sufrirá una vez recolectado del sitio dador Realizada esta primera incisión colocamos el bisturí paralelo a la bóveda palatina y penetrando en el espesor del tejido en sentido corono apical continuamos hasta poder tomar el colgajo que deberá tener cerca de 2 mm de espesor Es muy importante que el injerto no sea demasiado sutil inferior a 1 mm para evitar tomar solamente epitelio ni tampoco que sea demasiado grueso Una vez tomado el injerto epitelio conectivo se sigue con la sutura palatina Pasando a través del contacto interproximal entre el primer molar y el segundo premolar y mediante un punto colchonero horizontal se penetra en el espesor del tejido palatino apicalmente a la zona donde se ha tomado el injerto y siempre en sentido mesiodistal Por lo tanto, pasando a través del contacto interproximal entre los premolares se retoma vestibularmente y se finaliza con el nudo quirúrgico sobre esta cara Una vez completa la síntesis se coloca un apósito quirúrgico para la protección de la herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!